Y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un viaje a Sevilla y a Córdoba. Así que bueno, vámonos de viaje. Bueno, ya hemos pasado el control de seguridad, así que ahora nos vamos al avión. Destino Sevilla, vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nos ha contado que el Betis no era solo el futuro, que era una familia. Que Sevilla era una ciudad muy bonita en cuanto al futuro porque había una rivalidad. No era Barça o Madrid, era Sevilla o Betis. Era una rivalidad muy sana. Que cuando hay derby aquí pues es una locura, se para la ciudad y que el futuro pues aquí es muy importante. También decía que es diferente la afición del Sevilla porque es más exigente ya que está más acostumbrada a ganar títulos que la del Betis. Que él también es del Betis desde su punto de vista era más familiar. También nos dijo que los días que juega el Betis no solo el partido, sino que es día de Betis. Desde el principio hasta el final. Así que bueno, nos vemos mañana en el día 2. Día 2 nos hemos levantado muy temprano a las 8 de la mañana. Nos vamos a conocer pues sitios, monumentos de esta ciudad. Así que bueno, vamos a ello. Bueno, ya hemos acabado de desayunar, así que ahora sí que sí, nos vamos a conocer Sevilla. Y ya hemos llegado a la famosa Giralda y la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla Estamos ahora mismo en la Plaza de España. Es curioso porque a lo largo de toda esta plaza hay un banco para cada provincia de España. Así que vamos a buscar la nuestra, vamos a buscar el Banco de Lugo. Ya estamos aquí en el Banco de Lugo. Y es curioso porque aparece representado en el dibujo la muralla de Lugo, como estáis viendo. Y pues eso, va por orden alfabético. Y pues eso, va por orden alfabético. Como sabéis, en Sevilla, Andalucía en general, son muy famosos los toros. Y pues como en Sevilla es la más tradicional en este aspecto, vamos a ver ahora su plaza de toros. Debe ser bastante grande ya que es bastante popular venir a ver a los toreros torear a los toros. Así que bueno, ahí va con los planillos de la plaza de toros. Y así es como se venía por dentro. Cuenta con una capacidad de 1.500 localidades y se inauguró en 1918. Bueno, hemos salido del apartamento y hemos venido hasta aquí. La Giralda y la Catedral de Sevilla. Vamos a subir a la Giralda y vamos a ver los interiores de la Catedral. Aquello que veis allá en el fondo, que estoy ahora mismo apuntando, es la plaza de toros. Y aquel edificio tan alto que resalta entre los demás es el edificio más alto de todo Sevilla. Esa escultura que estáis viendo que se encuentra en el interior de la Catedral y es la tumba de Cristóbal Colón. Y después fuimos a conocer la tienda del Betis y del Sevilla que se encuentran en el centro. Es curioso porque las dos se encuentran en la misma calle, una calle peatonal y céntrica. Me sorprendió también de esta tienda que había una sección dedicada al baloncesto, al costur Betis que el año pasado descendió de la Liga CB. También había peluches de la mascota del Betis Palmerín. Había mucho merchandising del excapitán del Betis Joaquín y sin duda lo que más me gustó de la tienda fue este camisetón del 92 con el patrocinio de la Expo. Esta temporada está habiendo mucha crítica y muchos problemas con la marca Castori, pero de decir que las camisetas en la tienda se veían de muy buena calidad. También me sorprendió que hubiese camisetas y bufandas del filial del Sevilla Atlético, que como veis tiene un escudo totalmente diferente. Y había una sección en la que te podías encontrar desde ratones para ordenadores hasta mantas, colchones... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El edificio que veíamos antes desde La Giralda, el edificio más alto de Sevilla, Torre Sevilla. No solo es un hotel, como dije antes, sino que también cuenta con un restaurante, mirador, oficinas, centro cultural y demás. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y el día de hoy vais a tener en el canal próximamente el resto del viaje. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que dejes un buen like, que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!